Bueno, aquí estamos en la montaña Ichupo, del lado este, del lado este, no, espérate, si, del este, del este de la isla de Chechu, pues después del viaje que hicimos para una isla perteneciente a esta isla, pues venimos aquí, me hicieron subir, aquí está solo Sara, me obligó, pero si no, no subió, que bueno es que subió, ah, pero está bien fresquito aquí, se ve bruma, ve, estamos dentro de una nube, digo yo, no sé, no, si, desde abajo se ve así, de que está cubierto, está bien bonito, y allá a lo lejos se puede ver el mar, igual de este lado, y allá se ve a lo lejos lo que es, ah, ah, ahí está el puerto, vea, está atrás, ah, mucha bruma, entonces no se ve, ah, que bonito, se ve la corriente de aire, pero bueno, aquí ya, ya hemos visto una, esta montaña se supone que fue creada después de una erupción, es un, es un, es un volcán, es un volcán parásito, bueno, es un volcán parásito, pero está muy bonito de todos modos, pero lo que me extraña es por qué no dejan llegar hasta allá abajo, si la gente llegaría hasta allá abajo, entonces no estaría verdecito, ah, pero allá tienen plantación, parece, mira allá, yo creo, allá hay un anuncio de algo, pero no sé, no, no, si no me siento, pero creo que lo dejaron se acabó por un periodo de año para que volviera a se abastecer, me imagino, porque ya no es para bajar, me imagino que la gente bajaba hasta abajo, y después de un tiempo, ya no se miraba nada de grama, imagínate, si toneladas están atadas de gente, si están plantándose, ahí tienen un montón de rótulos de voladitos, de vegetales, si ahí lo veo, pero bueno, ahí les estaremos mostrando más sobre esta, esta isla, que según los coreanos es una preciosura, verdad, así que nos vemos en la próxima emisión, nos despedimos, chao, nos cambian de canal.